Bueno, retomando el tema de los patrones arquitectónicos propuestos por Kevin Lynch y teniendo en cuenta que estos patrones están formulados para el caso más frecuente en otras ciudades que no se fundan sobre una matriz reticular como la nuestra, donde uno camina por las calles como si fueran los ejes cartesianos de una tabla de doble entrada y a eso se le suma el hecho de que están orientados con los puntos cardinales, entonces los elementos de referencia son muy sencillos y muy confiables. Esto está pensado para otro tipo de ciudades donde la irregularidad del trazado complica la orientación. Entonces, Kevin Lynch sostiene que la gente en situaciones urbanas de esta naturaleza de complejidad del trazado se orienta mediante mapas mentales. Tiene que construir mapas mentales. Una vez que percibe el ambiente urbano de su ciudad, empieza a tomar referencias y construye mapas mentales para evitar desorientarse y entonces va a ir definiendo puntos de referencia. Y estos mapas mentales están compuestos, según el descubrimiento de Kevin Lynch, por cinco componentes. La gente identifica sendas, que son vías de circulación, nodos, que son intersecciones de vías de comunicación o cambios de dirección muy marcados. Identifica hitos, que son elementos muy claramente singulares en el ambiente. Identifica bordes e identifica barrios. En todos los casos, se pueden dar situaciones de interfase. Donde termina un barrio y empieza otro, hay un borde. Este borde es la interfase. O donde termina el barrio y empieza el campo. En fin, una situación urbana y una situación suburbana, por ejemplo. O intersecciones de avenidas. Bueno, la gente construye mapas mentales para orientarse y estos mapas mentales están compuestos por estos cinco elementos. Estos elementos, sendas, bordes, barrios, nodos e hitos, pueden tener diferentes configuraciones y diferentes escalas. Por ejemplo, en las sendas, podemos ir desde sendas, que son grandes autopistas, como vemos en este croquis, de cuatro manos, a senderos peatonales, que ni siquiera están pavimentados. Los bordes pueden ser parques, como en este caso, o pueden ser autopistas, que llevan a un puente. Vemos ahí un puente. Los barrios pueden ser tan complejos como los distritos financieros de los microcentros de las grandes ciudades. Piensa en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. O pueden ser barrios suburbanos, donde la escala es de una sola planta y donde hay un arbolado muy importante, característico de ese barrio. Los nodos, que son esos encuentros, pueden ser en lugares de edificios en altura que se encuentran con grandes avenidas, o puede ser una plaza con las cuatro calles que definen los bordes de la plaza. Los hitos pueden ser grandes edificios en altura que se ven desde lejos. Recuerden la imagen de las torres gemelas, por ejemplo, de Nueva York. Se venían desde el mar. O puede ser la iglesia del barrio. La cuestión es que es un hito, es un punto de referencia singular. Bueno, teniendo en cuenta estos patrones urbanos, vamos a ir al análisis de la plaza Huayra Tawa, frente a las 9.20 en la ciudad de Catamarca. En el año 2000, nuestro estudio fue convocado por la municipalidad para realizar el proyecto de esta plaza. Y digo nuestro estudio porque comparto el estudio con la arquitecta Chris Braupan, mi compañera de vida, es mi esposa también. En estas condiciones, al momento del proyecto de esa plaza, definimos los epistemes. ¿Cuáles eran los bloques conceptuales que tuvimos en cuenta? El primero fue respetar los desniveles naturales existentes. ¿Para qué? ¿Para qué respetábamos los desniveles naturales existentes? Para respetar toda la vegetación natural existente. Porque si hacíamos movimientos de suelos, modificando los niveles, nos llevábamos puesta la vegetación existente. No olviden que Catamarca siempre está bajo estrés hídrico. Entonces, sobre todo, y en aquella época, en el año 2000, el barrio de las 920 viviendas tenía problemas de agua muy severos, restricciones al uso del agua muy grandes. No podíamos hacer una plaza donde regáramos sin ningún... Entonces, había que respetar la vegetación natural existente, porque esta vegetación estaba compuesta por especies autóctonas adaptadas al clima. A ese lugar nadie iba a regar. Se regaban con el agua de lluvia natural, sin riego artificial. En tercer lugar, nos impusimos respetar las sendas existentes. Y este fue un trabajo de investigación para ver por dónde la gente ya caminaba. Un famoso arquitecto norteamericano, maestro de la arquitectura, llamado Lewis Kahn, en oportunidad del diseño del campus de la Universidad de Yale, donde es convocado, presenta los planos y en los planos no figuraban las caminerías entre los edificios que componían el campus. Y entonces, las autoridades de la universidad dicen, el arquitecto se olvidó de la caminería. No, dice Kahn, no me olvidé de la caminería. Vamos a esperar que la gente empiece a usar los edificios y marque los senderos de manera espontánea y sobre esos senderos vamos a hacer la caminería. Porque si nosotros definimos de manera arbitraria una caminería con un trazado geométrico, la gente va a cortar camino y va a ir por otro lado y nos va a caminar arriba del césped. Va a quedar la caminería inútil y el césped con una serie de senderos. Entonces, vamos a esperar que la gente camine y de ahí vamos a construir las caminerías. Una clase magistral. Bueno, inspirados en ese principio, nosotros, en lugar de esperar que la gente caminara, dijimos, la gente ya está caminando por este baldío porque está uniendo distintas calles. Ya lo vamos a ver en las fotos satelitales. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es identificar cuáles son las sendas existentes y esas las vamos a consolidar como caminerías. No vamos a poner una trama arbitraria arriba del terreno. Vamos a respetar lo que la gente ya está haciendo. Recuerdan aquello de indagar a propósito de los hábitos y las costumbres históricas de la gente de ese barrio que ya caminaba por ese lugar. Eso fue un motivo de investigación importante. Como decíamos, usando la vegetación existente que había quedado, digamos, estaban marcadas las sendas, por supuesto eran senderitos de 40 centímetros. Eso los íbamos a transformar en caminerías más importantes. Pero con la misma traza. Solamente íbamos a mejorar la calidad y aumentar la dimensión. Entonces, utilizando la vegetación natural existente compuesta por las especies autóctonas adaptadas, lo que hacíamos era minimizar el riego. Regar casi nada. Y con eso se minimizaba también el mantenimiento. No había que podar, en fin. Y otra cosa que queríamos hacer en el terreno porque la propiedad era muy grande, digamos, el terreno, el lote era muy grande y estaba muy bien presentado con sus proporciones. Queríamos enfatizar el camino del sol marcando el eje este-oeste. Con, como vamos a ver, con hitos que permitan identificar. Bien. Vamos a ir acercándonos progresivamente a la ciudad. Esta es una foto satelital de toda la ciudad de Catamarca. Aquí está la plaza principal. Aquí está la Alameda. Esta es la avenida Ocampo. Esta es la avenida Galíndez. Y aquí está la intersección entre Figueroa y Galíndez. Y ahí está la plaza. Ahora hacemos un zoom. Y ya la empezamos a definir. La avenida Galíndez, la avenida Figueroa, la plaza y el barrio de las 9.20. Aquí empezamos a identificar los patrones. Vean que claramente marcados están los bordes. Porque los barrios están muy bien definidos. Por supuesto, los barrios que contienen a la plaza son de diferente densidad. En las 9.20 hay una densidad muy alta. Y en la edificación del frente, que está entre la continuación de la avenida Galíndez hacia el oeste y la avenida Ocampo, lógicamente baja sensiblemente la densidad. Esta es la avenida Ocampo, esta es la avenida Figueroa, esta es la localización de obras sanitarias. Ahí están las plantas de potabilización de obras sanitarias. Vamos a un zoom. Este es la situación ya con mayor detalle. La plaza tiene la particularidad de que es de doble módulo. Son dos manzanas que tiene la plaza. Definida hacia el este por la avenida Tadeo Acuña, que es de doble mano. O sea que uno de los bordes tiene una escala mayor que el resto. Fíjense el tamaño, porque esta tiene una platabanda en el medio. En cambio, la avenida Galíndez es mucho más angosta. Acá tenemos claramente identificado el lugar. Entonces, todo ese trazado que parece arbitrario, está hecho sobre los senderos originales que ya estaban marcados antes de hacer la plaza. Vamos a ir viendo entonces el plano.